¿Pretendes que no me duelen las cosas, que la tormenta no vuelva a romper? Me creo cada palabra de tu boca, pero si escondes más de una derrota No adivinaré tu pie Lo sé, con mi pasado no te llevas bien, hay veces que tiendo a correr La canción donde destruyo tu armadura, tengo el valor para olvidarme de las dudas Pero hay finales que no quiero prometer Apriétame las manos Que siempre sea verano Que nuestro amor no dependa de las veces que nos digamos te amo Es sencillo, no requiere mucho trabajo Es mirarnos a los ojos Y sentir que allí hayan